¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nos vamos en la noche Entonces voy a editarlo en el camino Para llegar directamente a Nayarit y subirlo Y que quede listo para mañana sábado Pero ya saben que también toca subir algo de tutorial o algo así Entonces voy a subir un tutorial Y también lo voy a dejar listo para subirlo Así que espero que se suban los dos videos a tiempo Y bueno, son las 8.50 de la mañana Como ven, me acabo de salir de bañar Porque voy a ir al centro Porque Alex, no sé si acuerden de Alex Me encargó un mezcal que compró aquí Que le gustó mucho Entonces voy a ir a comprar mezcal Y voy a aprovechar para comprar otras cositas Y también como me quedé de ver con mi amiga Katy Pues vamos a ir a pasear al centro Y tengo que regresar Porque vean nada más ¡Oh, sí! Mi casa está hecho un asco Vean Estaba barriendo Así que ya iba suda Y así Sí Está hecho un asco No sé Disculpen mi casa Está hecho un asco Así que me tengo que poner A hacer el quehacer ahorita Antes de que llegue Katy Y nos vamos a las 10 Entonces me voy a apurar rapidísimo Rapidísimo a hacer quehacer A comprar cuarto y todo Así la sala Y pues Voy al centro Y obviamente los voy a llevar Para que vean Dónde compro el mezcal Por si vienen a Querétaro Compran mezcal Y este ¿Qué más? Pues nada más Así que No me dejen sola Y Acompañen Voy Con mi amiga Que ya está aquí por mi casa Así que Acompáñenme Y bueno Estoy aquí en el centro Y viene una tiendita de ropa Súper barata Y ¡Ay! Me quiero llevar todo Y aquí está Katy Saluden a Katy ¿Sí me la ve la cara? Y ¡Ay! Rupa bien bonita Que quiero toda Miren ese vestido Ay Estoy muy bonita Necesito una Para ¿Sí? ¿Sí? Están viendo unos Capitos de picadillo Y yo unos de rajas Y estoy cansadísima Porque me perdí en el centro ¿Verdad pequeño? Y esta se ha perdido Son las 3.15 de la tarde Y no va a venir a comer bigotes Porque Este Pues a aventar de corrido Hasta la tarde Para salir Y irnos a Tepic Entonces este No va a venir a comer Y por eso estamos comiendo aquí No Entonces Así es Y bueno Ahorita los vemos Y estoy aquí En la casa Este Ya llegamos Y estoy Siendo que Ser así Súper rápido Ya se ve más Escombrado Así que me voy a apurar Porque nos tenemos Que ir aquí Para tomar El camión Sale a las 9 de la noche Pero Como Nos vamos a ir En camión De aquí a la central Tenemos que irnos Tipo 7.45 Entonces Me estoy apurando Para dejar Bien limpia la casa Y no llegar Y tener todo el cochinero Entonces ando apurada Y aparte estoy grabando Un tutorial Ya saben A mi se me Cuando tengo ideas Así de que Ay quiero hacer esto Lo hago Y entonces Traigo esa idea Y dije No voy a grabar El tutorial Ahorita Porque aproveché Y compré Las cosas En el centro Entonces Voy a grabar El tutorial Así que Dejen Salud A bigotito Listo para Viajar Durante 20 horas 20 Son las 8.24 Y Después Bueno El tutorial que hice Va a ser de esto Así que Se los voy a hacer luego Y aquí está El pequeño ¿Listo para irse? Y voy a Y voy a Ver todo el camino Así que Yo me voy a Quedar grabando Todo Ay sí Se va a quedar Dormido Ay yo me lo soño Lo bueno es que Como es poquito Pues este Voy a poder editar Rápido Porque lo del día De hoy Fue realmente Muy poquito No pase No sé Así que Como es poquito Pues va a ser Rápido el vlog Y bueno Tengo mucho sueño Espero acabar rápido Y arreglarme las uñas Porque miren Se me deshicieron Mis uñitas Así que Pues Ahorita Los vemos Adentro del camión Y ¿Preparado Para el viaje? Yo nunca Me voy a dormir Ajá Sí Ajá Cuando a veces Estoy emocionada No hay que me duerme Bueno Pues no te duerme Yo te voy a dormir Voy a dormir Ok Ahora sí Let's go Y bueno Pues ya voy a terminar El vlog Porque ya vamos En camino Y pues nada Buenas noches Y nos vamos En el siguiente video Espero que te haya gustado Este super cortito vlog Y bueno La frase del día de hoy Es Deja que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Y los saludos Son para Julia ML Marta Hernández Ileana Yvette Lozano Gisela Ayala Sari Pink Viri Luby Que ella también hace vlogs Para que chequen su canal Saúl y Luis También hace vlogs y videos Para que lo chequen Alejandra Colin Andy García Cris Villaseñor Irani Roma Karen Elena Cancino Gómez Daniela Gutiérrez Claudia Oros Y Rosa Sánchez No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Así como suscribirse al canal Para que puedan ver Todos nuestros videos Y no, también Pueden mandarnos su fotito Al correo que aparece En la caja de descripción Para que podamos poner su foto Al final de nuestros videos Les mandamos muchos besos Adiós Y nos vemos en el siguiente video Bye